A ver, Kael Eso, Kael Bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Chau, chao, chao Pico, pico, pico Pico, pico, pico Pico, pico Música ¡Echo, eso, eso! Eso con una mano Eso Pico No No quieres No Porque si 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 No Pico No Piquito Un Piquito Un Piquito Un Piquito Un Piquito Uy Chupico Chau Chau Chau